La gente sigue llegando, ya lo saben ah La gente sigue gozando, viene con otro tazón, viene con todo Y esto es, En mis Colocha número 3 Para ti, mi contigo niñadito, que se trata de ti Oye A tu amor le nacieron alas, con alas, con alas, con alas La aventura que hay en mi alma, dejará, dejará, dejará Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye el verano Poquito a poco me muere un cariño, si yo saber cual es el motivo Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye el verano Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye el verano De nada, de olvido, otro nido buscará Contigo, contigo, contigo el amor se va De nada, de olvido, otro nido buscará Conoce 3 Gol Salamareana, con la señal, Rosita Seña, el peruano sin parables Un día, de Rosita Seña, con las flores En esa mano a rezar, que tú me matas en querer Ya vienes rompiendo el agua, solo pa' ven y llame En esa mano a rezar, que tú me matas en querer Ya vienes rompiendo el agua, solo pa' ven y llame Si mi compadre se muere, es por falta de cuidado De la fe, la cama tiene su plata, nos han costado Si mi compadre se muere, es por falta de cuidado De la fe, la cama tiene su plata, nos han costado Oye, pibis, amor de burka, buen del día, el sabor romero Ya se lo sabes, adiós, canón Me voy pa' de té, rayón con aurora Me voy pa' de té, alzón con la luna Me voy pa' de té, a goita mío Me voy pa' de té, ay, pa' de té Ay, pa' de té, ay, pa' de té Ay, pa' de té Y el zón paga pa' de té, a comernos con café Y el zón paga pa' de té, a comernos con café Adiós, canón Me voy pa' de té, ay, rayón canón Me voy pa' de té, alzón con la luna Me voy pa' de té, rompiendo la bruma Me voy pa' de té, a goita mío Me voy pa' de té, en el radio Me voy pa' de té, adiós, canón Me voy pa' de té, ay, 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 adiós, canón Un solitario, como el llanero Puedes caminar y dime que no debiérselo de tu viejo vidal Y no, que ahora dime tú Que no es así, que ser un tío, que se va yo Que no olvide salir, que nadie espera, decírtelo Que te perdones yo, que me perdones Como si yo fuera el santo cachón Mira mi caramba, yo soy un hombre Y no hay que andar, recorrer, no perdón Ajuiciar la mano, con juicio, juicio Con juicio, mucho estudiar Ya me invagas a conseguir un documento en la paz Te harán todo mi rato, para ser un día para ti Disfrútalo Bueno amigas Con el taxi modelo Brónica César Y con el amigo Y con el amigo Y con el amigo Y con el amigo Más por uno Y fueron dos ¿Cuántos? Fueron diez Los amigos que te dieron poder Moliendo caña A su Oye Gutiérrez Alguien trajo Con solitar Con el janel Con el dominio Y con el dominio Y con el dominio Y con el viaje Donde tu viejo Y la Oye Fabrizio Botana Y ahora Dices no Que no es así 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 Te perdones Como si yo fuera El Santo Pachón Mira mi cara Yo soy un hombre Y ya me agarro El barco Es tu perro Acuizando Vamos Un servicio Un servicio Mucha sabría Que me invaso contigo No comento la fe Pero no puedo olvidarte Para ser útil Para ti Muchas gracias Gracias